Aplausos 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 Estaron llorando, el que tiene la salsa moneca toda hora, el que lloran por los rincones, y ella que siempre reía y presumía de que perdía los corazones, del que le hizo la prueba y un cariño conoció, que la trae y que la llevo por la calle del dolor, los flamencos del colmón la vigilan una basada, y porque se han empastillado, y en saber el que desgraciado que murió a la salsa mola. Cuando sonaban las doce, y una copla de agonía, lloraba la salsa mola, más nadie daba razones, ni el intrigo les sabía, y aquella pena traidora. Pero una noche al levante, yo le fui a buscarla a una mujer, cuando la tuvo delante, yo le se dijeron no sé qué, de aquello que hablaron ninguno sabía, Mas la salsa mola lo dijo llorando, en una coplilla que pronto corrió, y que ya la gente la van publicando, y que tiene la salsa moneca toda hora, y ahora que lloran por los rincones, Y ella que se reía, y presumía de que partía los corazones, llevadillo de casa, me vinieron a decir, Pero ya, ay, le había besado, y era tarde para mí, que publiquen mi pecado, y el pesar que me enamoran, y que tal en el dolor, Y la mesa bebe de que le desgraciado, que es brujo a la salsa mola. Llevadillo de casa, me vinieron a decir, pero ya, le había besado, y era tarde para mí, Que publiquen mi pecado, que publiquen mi pecado, y el pesar que me enamoran, y que tal en el dolor, Y la sala bebe de que le desgraciado, que embrujó a la salsa mola. Yolanda cariño, eres tremenda, eh. Tienes unos nervios, una pasión, tú por lo que haces, por lo que cantas, Y, vamos, la piedra ha explotado en el pecho, pues ha caído hasta la placa. Yo no me ha dado ni cuenta. Pero yo te he visto que la interpretación la haces tremendamente bien. La verdad que me he fijado más en la interpretación por tus gestos y tu forma de moverte, que realmente es lo que has cantado. Ahora aquí mi amiga Marta, pues, que te valore. A ver, Yolanda, ¿qué hago yo contigo? Me la has puesto... Quererme y ya está. Me la has puesto complicado, eh. Me la has puesto complicado. No me ha ayudado ahí nada, ¿no? Marta, que me está entrando una calor. Eres seleccionada. Bueno, estás seleccionada. Todavía queda muchísima noche. He querido darte esta oportunidad porque, bueno, has afinado, has hecho una actuación correcta. Tu interpretación y sobre todo tus ganas y esa piedra que creo que te ha dado bastante suerte. Así que nos vemos después. Gracias. Gracias. Yolanda, ¿qué? ¿Os has escuchado? Sí. Estoy verde, roja, amarilla, multicolor. Estoy pletórica. Estoy contenta, feliz. A mí me han dado un verde y estoy... Y yo que estoy ahí, yo es que no, que para mí es un buen el traje. Siempre me tocaba la piedra que era... que la tengo aquí. Y... y mira, verde. Verde que te quiero verde. Yolanda, tienes que saber que tu madre, colocados aquí que yo quiero que os vean todos bien, ha estado con todo el tiempo, toda la actuación... Hablando de ella. Hablando de ella, pero y bailando y cantando contigo. Te ha estado acompañando. Lo ha estado haciendo aquí. A ella le gusta mucho también cantar y bailar. Y ella, si yo lo traigo heredado de ella. De ella lo traigo heredado. Lo trae heredado, sí señor. Ha estado haciendo todo lo posible para que tú te encontradas bien. Ella también lo ha disfrutado muchísimo. Y tu padre. Bueno, y mi padre... ya ahí... mi padre también canta, ¿eh? Sí, ¿no? Que en mi casa todos hacemos... Un poquito, sí, tu hermano también me lo ha dicho. Que todos los hermanos cantan y tu padre está aquí dándonos algún pase. Ay, bueno, eso del toreo, ¿eh? Vamos. Sí, que es verdad. O sea, mi madre canta ahora y mi padre torero. A ellos medio bailando y cantando también. Y ya está, pues a cantar y a bailar y a disfrutar. Y ya está, pero al final del programa mantén la piedra, cuídala. Sí, esta no se me cae a mí. Sí, sí, vamos. Pues bueno, a esperar. Muchas gracias. Vale, muchísimas suertes. Muchas gracias haberte visto también. Venga, ahora os vemos.